Hola de nuevo chicos que estáis preparando el examen teórico de la DGT para el permiso de coche. Vamos con 15 de las preguntas que hemos considerado las más interesantes o novedosas del pasado examen que se acaba de hacer el día 2 de octubre, este mismo lunes. Comenzamos. Si su ciclomotor dispone de cinturones de seguridad, ¿cuándo debe usarlos? Cuando circule por vías interurbanas, cuando circule por vías que no dispongan de arcen, tanto en vías urbanas como interurbanas. Respuesta correcta, C. Tanto en vías urbanas como interurbanas. Muy fácil, si mi ciclomotor tiene cinturones de seguridad, pues tengo que ponerme el cinturón de seguridad. Es una pequeña pregunta trampa, no penséis en un ciclomotor de 2 o de 3 ruedas, pero sí, por ejemplo, pensar en un ciclomotor de 4 ruedas, que ya sabéis que tráfico lo llama cuadriciclo ligero y que no deja de ser un ciclomotor. Y que por tanto, si este ciclomotor dispone de cinturones, pues habrá que ponernos el cinturón tanto en poblado como fuera de poblado y además no haría falta que nos pusiéramos el casco. Al adelantar a un vehículo de auxilio en carretera que realiza un rescate, ¿qué separación lateral debe dejar? Un metro y medio como mínimo, la prudencial en función de la velocidad, está prohibido adelantar a este tipo de vehículos. Respuesta correcta, un metro y medio como mínimo. Ojo que esta ley ha entrado hace poquito. Ya sabéis que para adelantar fuera de poblado a peatones, animales o vehículos de tracción animal o vehículos, cualquier vehículo de 2 ruedas, pues hay que dejar la famosa separación lateral de un metro y medio. Pero a este tipo de usuarios se han añadido estas grúas de auxilio en carretera que cuando van a rescatarnos, puedes pensar que el chico que va en esa grúa, pues se va a bajar del vehículo para intentar ayudarnos y que va a estar por ahí circulando por el arceno, por la calzada. Y por tanto, respetaremos con este tipo de vehículos, además, el metro y medio de separación lateral. El pictograma que se observa en la imagen indica que el alcance de la señalización se refiere a un vehículo eléctrico, que existe una estación de recarga eléctrica muy cercana, estacionamiento reservado para vehículos eléctricos. Respuesta correcta. A. Que el alcance de la señalización se refiere a un vehículo eléctrico. Es decir, esta señal es un panel complementario que nos la podemos encontrar, por ejemplo, acompañando a otra señal, como esta de zona de parking, de estacionamiento, y que indica que ese parking, esa zona de estacionamiento, es exclusivo para vehículos eléctricos. No es correcta la respuesta B de la estación de recarga eléctrica, porque esas señales son estas que os pongo aquí abajo, y que muy prontito vamos a empezar a verlas por los pueblos. La señal de la imagen indica lugar donde está prohibido cazar animales, punto de descanso para turistas, parque nacional. Facilita, ¿verdad? Parque nacional. Ojo, que aunque parece muy facilita, ya ha habido alumnos que esta la han fallado. Por un carril habilitado en sentido contrario al habitual por razones de fluidez, ¿puede circular un turismo con remolque? Sí, cuando el remolque sea ligero. No está prohibido. Sí, si no hay señal expresa que lo prohíba. Respuesta correcta, B. No está prohibido. Y ojo, porque aquí la clave es que me dice que el carril en sentido contrario se ha habilitado por razones de fluidez. Vamos a repasarlo rápidamente. Ya sabéis que un carril habilitado en sentido contrario, por ejemplo en esta autovía, vamos a coger este carril y le vamos a dar la vuelta mediante algunos dispositivos de balizamiento, conos, etc. Y lo que hacemos es que ahora tenemos tres carriles que vienen hacia abajo y solamente un carril que va hacia arriba. Bueno, pues este carril en sentido contrario se puede habilitar por dos razones. Por fluidez o por obras. Cuando se habilita por razones de fluidez, solo lo pueden utilizar turismos y motocicletas. Ojo, turismo sin remolque. De aquí viene la pregunta de nuestro test. Los efectos del LSD se pueden prolongar de 12 a 14 horas, desaparecen pasado 40 minutos, provocan somnolencia y aumento de la fatiga. Respuesta correcta, A. Se pueden prolongar de 12 a 14 horas. También puede ser que os pregunten por esta droga, la LSD, y que sepáis que esta droga provoca alucinaciones. ¿Dónde se situará para realizar un cambio de sentido en una carretera estrecha? Fuera de la calzada y del arcén siempre, en el centro de la calzada sin ocupar el carril contrario, en el borde derecho y esperaré hasta poder hacerlo sin peligro. Respuesta correcta, C. Me situaré en el borde derecho y haré el cambio de sentido cuando se pueda, no moleste y no ponga a nadie en peligro. La clave para hacer un cambio de sentido es elegir el lugar adecuado. Como la pregunta me dice que estamos en una carretera estrecha, bueno, pues no sería muy correcto en el centro de la calzada porque posiblemente no podamos hacer el cambio de sentido de una sola maniobra. Tampoco es correcto fuera de la calzada y del arcén siempre porque este adverbio siempre me limita a ciertas circunstancias. Sí que es cierto que si el cambio de sentido, mientras estoy esperando para hacer ese cambio de sentido, junto atrás un montón de coches, es decir, perturbo gravemente la circulación, sí ahí sería correcto salir fuera de la calzada y del arcén y entonces hacer el cambio de sentido cuando se pueda. Pero más correcta en esta pregunta, en el borde derecho y sobre todo lo de esperar hasta que lo podamos hacer sin peligro. El conductor de una ambulancia que circula en servicio urgente dentro de poblado está exento de utilizar el cinturón de seguridad. No debe utilizarlo tanto dentro como fuera de poblado. El conductor está exento, pero no los pasajeros. Están exentos de utilizarlo tanto el conductor como los pasajeros. Respuesta correcta. C. Están exentos de utilizarlo tanto conductor como pasajeros. Ojo porque dice que el conductor es de una ambulancia, es decir, de un vehículo prioritario, que además va en servicio urgente y me dice lo de dentro de poblado, con lo cual sí que están exentos. Vamos a darle un repasito. Pues vamos a ver las exenciones al uso del cinturón de seguridad. Bueno, lo primero hay que saber si circulamos por cualquier tipo de vía o solamente por vía urbana. Porque en todo tipo de vías estarán exentos de ponerse el cinturón los conductores que efectúen la marcha atrás o la maniobra de estacionamiento. Y además en todas las vías estarán exentos del cinturón las personas que tengan un certificado médico de exención o los discapacitados y llevarán este informe, lo deberán llevar en el coche para enseñárselo al policía que los pare. Ahora bien, en vía urbana, solo en vía urbana estarán exentos del cinturón los taxistas, es decir, conductores de taxi, no los pasajeros. Los distribuidores de mercancías que realicen sucesivas operaciones de carga y descarga en unos lugares situados a corta distancia, unos de los otros. La persona que vaya a cargo de los mandos adicionales en los vehículos en función de aprendizaje, es decir, el profe de autoscuela en poblado está exento de ponerse el cinturón. Y por aquí la pregunta de nuestro test, conductor y pasajeros, ojo importante, tanto unos como otros de vehículos prioritarios, si van en servicio urgente, evidentemente. Si el conductor de la ambulancia va al lavadero a fregar la ambulancia, no va en servicio urgente y sí que debería ponerse el cinturón de seguridad. Si un vehículo lleva la etiqueta de uso compartido, debe saber que Es un vehículo de alquiler sin conductor para un indeterminado número de usuarios Puede pedir un conductor a través de la aplicación móvil Los días festivos no dispone de conductor Y los días laborales, sí Respuesta correcta A Estos vehículos de uso compartido, o también lo podéis ver como car sharing Coche compartido, son vehículos de alquiler sin conductor Para un indeterminado número de usuarios Es el típico cochecito que te alquilas cuando te vas con los colegas A la playa, a Ibiza, por ejemplo Y te alquilas un cochecito sin conductor Y además tiene que reunir los siguientes requisitos Bueno, pues para que se considere un vehículo car sharing O de uso compartido Y que le puedan poner esta pegatina Que por cierto irá en el ángulo inferior derecho del parabrisa Siempre mirando desde dentro del vehículo Tiene que cumplir las siguientes requisitos Tiene que ser un vehículo destinado al alquiler sin conductor Porque ya sabéis que un vehículo de alquiler con conductor No es otra cosa que un taxi o un Uber o un Cabify Además estará dedicado a un uso concatenado Es decir, encadenado e intensivo Por un número indeterminado de usuarios Dentro de una zona de servicio delimitada Como por ejemplo, venidor, una isla Es decir, una zona delimitada Y que estará disponible para reservar y contratar Este vehículo de alquiler Mediante aplicaciones móviles ¿Puede mantener encendida la luz de largo alcance Cuando efectúe una parada? Si en una vía interurbana insuficientemente iluminada No está prohibido Si es una parada por emergencia Bueno, facilita, ¿verdad? La luz de carretera a largo alcance No la podremos tener encendida Cuando el vehículo esté inmovilizado ¿Vale? No es correcta la C Porque decir parada por emergencia No es correcto Una inmovilización por emergencia No se puede llamar parada Se llamaría detención por emergencia ¿Podrán los conductores de bicicletas mayores de 14 años circular por una autopista? Si, siempre que lo hagan por el arcen Si, a no ser que haya señal expresa que lo prohíba No está prohibido Respuesta correcta C Está prohibido Ojo que es una pregunta trampa Porque aquí la clave está en que me dice que circulamos por una autopista Y no por una autovía Por una autopista Está prohibido que circule un ciclista Sí que es cierto que por una autovía Si este ciclista tiene más de 14 años Circula por el arcen Y no hay señal que lo prohíba Sí que podría circular Pero nunca, nunca, nunca Por una autopista Ahí está la diferencia ¿Cuándo se ven involucradas en más accidentes Las furgonetas? ¿Los domingos entre las 7 y las 15? ¿Días laborales entre las 7 y el mediodía? ¿O los fines de semana y en trayectos por ocio? Respuesta correcta Días laborales entre las 7 y el mediodía Esta pregunta es un poquito de sentido común Las furgonetas son vehículos que la gente coge para trabajar Entonces no tiene mucho sentido Que cojamos la furgoneta un domingo o un fin de semana Las furgonetas, estos vehículos comerciales de reparto Pues suelen funcionar más y circular más Pues los días laborales Y evidentemente serán cuando más accidentes tengan En qué tipo de vías suelen producirse mayor número de accidentes con víctimas mortales En vías interurbanas En autopistas y autovías En vías urbanas Respuesta correcta A En vías interurbanas Ojo porque una autopista o una autovía También es una vía interurbana Pero acordaros que hay por ahí otra preguntita Que dice que las autopistas y las autovías Con respecto a las carreteras convencionales Son mucho más seguras Por tanto respuesta correcta Mucho más correcta En vías interurbanas Porque ahí también estamos englobando Estamos metiendo las carreteras convencionales Que de hecho es donde más accidentes con víctimas mortales hay No sería correcta en vías urbanas Porque en una vía urbana Como mucho Podrías ir a 50 kilómetros por hora Y aunque sí que suele haber más accidentes en vía urbana Pero por la diferencia de velocidad Los accidentes más graves Los que acarrean víctimas mortales Pues suelen estar en carreteras donde se va más rápido Y en concreto elegimos en vías interurbanas Que son las que engloban las carreteras convencionales En una calle con tres carriles en el mismo sentido Se puede adelantar por la derecha Solo si se adelanta a ciclos, ciclomotores O vehículos de tracción animal No siempre se debe adelantar por la izquierda Si están delimitados por marcas viales Respuesta correcta C Si podría adelantar por la derecha Si hay marcas que delimiten los carriles Aquí la clave Todos los ingredientes Es que estamos hablando de una calle Es decir, de una vía urbana Que además tiene varios carriles Para el mismo sentido de la marcha Entonces sí que podríamos adelantar por la derecha Sería una excepción Y vamos a ver ahora las excepciones que hay Bueno, como todos sabéis Y como norma general El adelantamiento se efectúa por la izquierda Pero sí que hay varias excepciones En las que el adelantamiento se puede hacer por la derecha Como por ejemplo Cuando el vehículo al que adelantemos Este indicando su claro propósito De girar o parar en la izquierda Cuando adelantemos a tranvías Que marchen por la zona central de la calzada En vías de doble sentido Porque si la vía fuera de sentido único También podríamos adelantar por la izquierda Y la tercera excepción Que es la que habla nuestra pregunta del test En vías urbanas Con dos o más carriles Para el mismo sentido de la marcha Si están delimitados Por marcas longitudinales En este caso Como excepción También se podrá adelantar por la derecha ¿Puede viajar un niño de 120 cm En un taxi sin utilizar un dispositivo de retención homologado? No Además el taxista debe proporcionarnos El sistema de retención infantil Si Si el taxi circula por vía urbana Y el niño ocupa los asientos traseros Si Tanto en los asientos delanteros Como en los traseros Respuesta correcta B Si que en un taxi Que circula por vía urbana Puede ir un niño de menos de 135 cm A condición de que vayan los asientos traseros Vamos a ver lo que dice la ley Y es que el reglamento Aunque En mi opinión Este Este texto Es un poco negligente No hace referencia a mucha seguridad De hecho Os aconsejo que si alguna vez Alquiláis Cogéis un taxi O alquiláis un Uber O un Cabify Pues O bien llevéis vuestra propia sillita Para vuestro hijo O que solicitéis a la empresa Que os proporcionen una sillita Pero que sepáis que no están obligados Y leemos lo que dice el reglamento Cuando circulen en tráfico urbano O en áreas Urbanas de grandes ciudades Los taxis Los taxis podrán transportar a personas Cuya estatura no alcance los 135 cm Sin utilizar un dispositivo de retención homologado Adaptado a su talla y peso Siempre que los niños vayan en un asiento trasero Bueno chicos Espero que estas 15 preguntas Os hayan ayudado A preparar bien Vuestro próximo examen No olvidéis suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!